Pues no, nada de eso. Nosotros estamos trabajando. En efecto, nosotros solicitamos y nos lo niegan por parte de los otros colegas, argumentando todo lo que ellos dicen. Pero nosotros estamos trabajando. Nosotros nos solicitan un servicio. La mayoría de mis servicios son de asistencia de camino. Entonces, pues, ¿qué te diré? Nosotros estamos trabajando. Entonces, señala también a uno de los grupos este que ellos le dieron preferencia, incluso en algunos permisos a ustedes, por encima de concesionarios que tienen años solicitando un permiso. Así como ellos están solicitando, nosotros también. Y me comentan que ellos son los primeros que se oponen. O sea, con nosotros, con la sociedad misma nos está pidiendo automóviles más nuevos, están saliendo hoy en día. Y requeremos de unidades nuevas y más ágiles y más cuidado de los vehículos, de los propietarios. Y, pues, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso y nosotros nos dedicamos a trabajar. Mis unidades son nuevas. Este, no sé qué, qué detalles se encuentren o algo, pero, ¿no? Estamos en lucha de trabajar y todos estamos trabajando a como está pidiendo el cliente. El cliente nos exige unidades nuevas, este, presentación en los operadores. Y es lo que estamos haciendo nosotros, trabajando a como la gente nos está pidiendo. Pero si han sentido ustedes, entonces, que les han puesto el pie, en el caso de los edictos, en los 10 días que tienen ustedes para que no le dieran el permiso. Como en todo, así es. Nos ponen trabas y, pues, nosotros queremos trabajar. Pero lo principal del caso aquí es que, ustedes dicen, no hay concesión, como señalan ellos. No tienen la concesión hasta el momento. Así es. Estamos en trámites. Estamos en trámites.